Les voy a mostrar ahora que van a dejar, como el escaño se va a quedar, el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto. Señorías, está muy mal y además es una falta de educación lo que usted acaba de hacer ahora mismo. Se le debe caer la cara de vergüenza, ¿no? ¿Usted cree que se puede traer un jarro de arena y echarla en el escaño del presidente? Señorías, ¿no se puede traer un jarro de arena y el escaño del presidente de la Junta, que se puede traer un jarro de arena y el escaño del presidente?